Aguas tiene tiburón Oye, ¿ya viste lo que hay allá afuera? Sí, una loca en Leotardo haciendo posiciones provocativas Frente a otras locas en Leotardo haciendo posiciones provocativas Sí, eso Si te gustan tanto las rucas, ¿por qué andas con la fármacodependiente? Oye, no, Lucía, no es fármacodependiente ¿Trabaja en una farmacia? Sí ¿Es la dependiente? Sí Es fármacodependiente Sí, es cierto Ay, con razón, es tan temperamental Pero no era Cuando conocí a la hipsterica de Ana, dije, no, esta es loca de nacimiento Pero cuando llegó a vivir aquí la fármacodependiente Era linda, amable, sutil Y ahora está más loca que Ana la vegana ¿Qué haces con las mujeres, Wally? ¿Por qué las vuelves neuróticas? Oye, no, no es cierto Mi puchunguita es diferente Ella es tierna, dulce, piquifanquera Y a diferencia de Ana, ella sí sabe que hago todo por complacerla ¿Haces todo por complacerla? Eres un mandilón de proporciones épicas Oye, nopal, te tragaste todo mi paquete Sí No me cambies el tema, mandilorian Me albureaste ¿Sigues aquí? Ay, pensé que ya te habías ido Me esmero mucho en coordinar nuestras agendas Mantener esta casa funcionando y en orden Y tú echándolo a perder Cuchurrúmin Es que se le metió una tiburona al ojo Pero ya se va Sí, sí, es cierto Ya, ya me voy No ¿Te acabaste todo el paquete de salchichas, caníbal? Sí Era lo único que teníamos para comer mi cochurrúmin Y yo Uts, uts, queda delicado Ay, me voy a trabajar Bueno Yo también me voy a poner a trabajar Pero en un plan Para correr a todos de mi casa Y así regresa mi deli Hola, Sam Hola Cuando quieras me pides tu salida a comer Y sin problema Y si quieres te acompaño a comer contigo Tú y yo digo para que no comas sol Gracias, pero acabamos de abrir Sí, claro, pero Digo, me imagino que anoche no dormiste bien Porque te sentías sola Y tampoco cenaste Porque te sentías sola Y te despertaste temprano Pero no desayunaste Poco no, ¿por qué? Porque te sentías sola Nico se fue de gira, pero no No me siento sola Oh La negación es un síntoma del dolor de la separación Ey, ey No, no es la primera vez que se va No es grave ¿Eh? No es como que nos divorciamos o me quedé viuda Estoy bien Ya he vivido sola Momento ¿Dónde será que te estás proyectando? ¿Qué, qué? Sí, tú eres el que no cena Ni desayuna Y no puede dormir porque se siente solo Porque no está su mami Perfecto Obvio, ¿no? Sí, ella te hacía de cenar Te preparaba el desayuno Dormías tan tranquilito a su lado A ver, a su lado no En la recámara de al lado Que es muy diferente Bueno, a veces ¿Qué? A veces No puede haber a veces Cuando se trata de dormir en la misma cama que tu mamá Milton, ya eres un hombre Bueno, sí, pero mi casa es muy fría Y a mí la película de Shrek me da mucho miedo ¿Qué? Por el dragón Milton, ante mis ojos acabas de retroceder 15 años Milton Nunca, 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 nunca Escúchame bien Nunca le digas a la mujer que te gusta ¿Qué duermo con mi mamá? ¿Qué? ¿Qué? ¿Dormes con tu mamá, neta? Ay, qué enfermo estás Pero solo a veces ¡Se despedieron! Señora de las cuatro décadas ¿Y ese hielo? ¿Para reafirmar tejidos o qué? Ah, no Yo no necesito de eso Tontuelo Lo que pasa es que estaba ensayando una coreografía Pero aquí hay menos espacio para bailar Que la pista del Magic Circus Oye, es que ya me pegué cinco veces Pues mueva los muebles, señora No están pegados al suelo ¿Puedo? ¿Eh? No, no, no La verdad es que me daría mucha pena mover las cosas No se vaya a enojar alguien ¿Quién se va a enojar? Yo no Porque no es como si la empuja pastillas, Lucía Se hubiera pasado ocho meses Ordenando los muebles a su gusto Si quiere yo le ayudo Así tiene más espacio para bailar y agitar sus carnes ¿De veras? Ay, qué hombre Ya no hay caballeros así, ¿eh? Ay, 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 ay Ahí casi Eso Ahí está bien Tantito más para el centro Para el centro Ahí está, perfecto ¿Ya ve cómo sí valió la pena el esfuerzo? Gracias, ¿eh? Ningún hombre había hecho tanto por mí Sí, es que los tiempos han cambiado Fuera la sobreprotección Ahora hay que empoderar a la mujer Bien, mi tiempo aquí ha terminado Me voy Oiga, antes de que se vaya Y ahora que hay más espacio ¿No le gustaría que agitáramos las carnes? ¿Juntos? No Porque después de tanto movimiento Lo único que se me agitó a mí Fue la tripa Se lo voy a decir en francés Voy a descomer Con permiso, madame Aventó Bueno De que es un caballero Es un caballero ¿Este sí aventó? Es que yo no te puedo oír, Uñita Sí, ya sé que tú sí me escuchas Pero por los colchones no te puedo escuchar Que por los colchones Ya, olvídalo Sí, sí, sí A ver, dime lo que me estabas diciendo ¿Repelente para animales salvajes como tigres o algo así? Sí, sí, sí te escuché Ahora escúchame tú ¿De dónde voy a sacar algo que no existe, Nicodemo? Bueno Bueno Nico ¿Y todo bien con tu Nicodito? Ahora sí ya te dejo hablando Sol La traigo muerta Gracias Ahí viene el boomer Póngase como que están trabajando ¿Yo boomer? Ay Se ubican que soy millenial, ¿no? Claro Como yo tengo 10 mil seguidores en TikTok, ¿no? Ya llegué, chiques Órranse ¿Qué pasó, Paz? O sea, ¿por qué nadie está trabajando y así, güey? No, no, claro que están trabajando En sus redes de TikTok Instagram En avioncitos A ver, Paz ¿Sí te acuerdas que después de que me rogaste de regresar Acepté porque necesitaba Quien se controlara estos inútiles resígrados Que no sabe nada Pero que cobran muy poco? Sí Güey El admin nos violentó Súper Rando Un día lo van a funar ¿Funar? Funar es denunciar o cancelar Actualízate, Paz Ay Mis chavos Métanle los kilos a su chamba Si no quieren terminar como el pornolover de Fer Así todo Tarado y sobajado No, no, yo no soy sobajado Ni nada Ah Perdón Ay, yo di puchunguita Si no le contesto, se enoja No, no, no es un sobajado Perdón Eres un mandilón No No, no, mandilón tampoco No, sí, sí, mandilón Sí, sí Mandilón Hola Mandilón 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 No me dejan escuchar Hola Cacharrumín 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 Empieza la clase de trabajamiento No me lo voy a perder Hola Tú Hola ¿Yo? Ok Como el asqueroso de Federico se acabó nuestras salchichas Puedes pasar a comprar un paquete Ah Y ciruelas para tu estreñimiento Y ya No te molesto más Señor ocupado Lucía Si quieres salchichas Ve y cómpralas tú Yo soy el proveedor Y ahorita estoy proveyendo Tú eres la recolectora Así que recolecta ¿Qué tal? ¿No? Que muy mandilón No sé qué Va, 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 güey O sea Tienes razón Cero mandilón Pero güey ¿Sufres de estreñimiento? Ahora vas a ser El ciruelón No, sí Ciruelón 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 Todos los hombres son unos patanes Seguro Está de lucidito Con alguna monita de la oficina No, 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 no Tranquila, Lucía Tranquila Que nada te afecte Me protejo, me protejo Me protejo ¿Qué pasó, doña Remedios? Está lo que me faltaba ¿Maldía? No Todo estaba muy bien Hasta que llegaste tú ¡Qué mal mientes! Ya suelta la sopa, batitas ¿Qué tienes? No te importa Y ya Acomodando esto me tranquilizo Claro Porque tú eres feliz Acomodando las cosas Que no te pertenecen Como hiciste con mi sala Sin mi consentimiento Pues sí Porque estaba horrible Y me tardé mucho Reacomodando Para que quedara Como debe quedar Ah, pues alguien No se tardó nada En reacomodar Tu acomodo ¿Qué? ¿Quién reacomodó mi sala Sin mi autorización? Eso no se hace Se siente gacho, ¿verdad? Ey Me voy a echar Una maquinita Porque me estresa mucho Saber que va a haber conflicto ¿No me vas a decir ¿Quién reacomodó mi sala? Sería incapaz Pero si quieres Reclámale a la timbirichuda Fue Yolanda Ella solo paga renta De un cuarto Ella no tiene derecho A reacomodar nada Eso es lo que decimos Delia y yo Desde hace años ¿Verdad que me olvide? No, pues sí tiene un mal día Batitas Discúlpenme Ups Hacer enojar A la doctora Simi La Y mi uñita no entiende Que no encuentro Ese repelente Para animales salvajes Como tigres O algo así En ningún lado Fui a farmacias Veterinarias Mascotita Plus Bueno, hasta llegué Al zoológico de Sacango No existe tal cosa Qué interesante Pero hoy Si me van a liquidar ¿O no? A ver, Milton No te puede correr Porque no es el gerente ¿Estás segura? Sí estoy segura Porque yo soy la gerente Pero si sigues insistiendo La que te va a correr Soy yo Y si no quieres oír ¡Despedido! Ponte a trabajar Espero que esta llamada Sea importante Porque estoy muy ocupada ¿Hola? No, eres tú Digo ¡Hijo, qué gusto oírte! Oye, ¿no nos apresuramos mucho Con eso de irte de la casa, Yolanda? A ver, no, no me digas, Yolanda Que cargué en mi vientre Dolor y cansancio Mi nombre es tu madre Ok, mi madre ¿No nos precipitamos Con eso de mudarte? Yo estoy muy, muy, muy feliz aquí Esta es mi casa ideal Súper espacio para bailar Para grabar Para ensayar ¡Oh! ¡Oh! Ya tengo lugar Para el reencuentro De las gelatinas Pero bueno, bueno Suficiente de mí ¿Cómo estás tú, mi tetín? ¿Todo bien? Este, sí, sí Todo bajo Control Bye Bye Oye, pero no me cuelgues ¿Por qué no? Porque quiero oír tu voz Mamá, ya deja de citar a Thalía Yo que tú Quitaba este mueble, ¿eh? Pero como tú quieras Como tú quieras Ay, puchunguita No sabes qué día pesado tuve Me bulearon todo el día Y luego Frankie me mandó por café Para todos los postmillenials Y tuve que cargar sus termos Porque se creen salvadores del planeta ¿Estás enojada? Qué dominio de la intuición Es porque los muebles Ya no están como los acomodaste tú Qué dominio de la observación Oye ¿No compraste las salchichas Y las ciruelas? Tengo hambre, puchunguita Qué dominio de la estupidez ¿Qué tienes, puchu? Nada No tengo Nada Spoiler Cuando una mujer te dice Que no tiene nada Tiene todo No tengo nada, de verdad Solo tenía que hacer Eso que ya hice Y ya Paz Tú querrás paz Pero aquí veo venir la guerra Oigan ¿Por qué están moviendo Los muebles de mi salón de ensayos? ¿Me voy a volver a pegar En las espinillas? Sí Y a nuestra edad Uno no se inflama igual ¿Qué acabas de decir? Mi salón de ensayos A mí ¿Sala? Mi sala Ahora también es mi sala No, no Es mi sala Digo Nuestra sala ¿Verdad, puchunguita? Bueno Su sala, tu sala Mi salón de ensayos Eso es lo que menos importa El chiste es que los muebles Estarán todos amontonados Y yo lo único que hice Es abrir más espacio Para los que nos gusta bailar Un lugar de ambiente Donde todo es diferente Ay, no Ay, no Pues a pesar de Federico Este es un lugar decente O casi decente Y no voy a permitir Que cualquier Que cualquier Copetuda Gracias Que cualquier Copetuda Trasnochada Lo convierta En un table Sí Un table ¡Certezando! No Un table No Ay, bueno, ya No debe ser tan difícil Decidir cómo acomodar Un salón de ensayos Digo, si quieren Podemos votar Claro, te vamos a votar Pero a la calle Nadie desordena mi casa Sin mi autorización Oye, me Sí, un soto Escuincla caguengue Oye, me escuincla caguengue No está muy fuerte otro Bipolar Oye, estás pendiendo De un hilo, Fernando Como no pueden convivir en paz Los que se van a la calle Van a ser Tú y Mandilorian No, no, no Yo no me voy a ir ¿Qué les pasa, eh? ¿Qué se traen? Pelea gatuna Entre Lucía y Yolanda Para ver quién se va De la casa ¿Le entras? ¿Qué? ¿No eran nada más Para ver dónde iban Los muebles? Pelearán A dos de tres caídas Sin límite de tiempo ¡Un momento! Llevo el día entero Recorriendo toda la ciudad Llegué hasta Sacango Buscando algo Que ni siquiera sé si existe Lo que menos quiero Es llegar a mi casita Y escuchar gente peleando Esto no es la casa De los famosos Pero, ¿y los muebles? ¡A sus cuartos! Véjame No te conviene No te comprometas Chiquita hermosa Puchunguita Qué bien Pusiste en su lugar A la copetuda Cuando le dijiste copetuda ¡Pum! Tú y yo Nos tenemos que comer un pollito Ay, compraste pollito Qué bueno Porque tengo muchísima hambre Y como no compraste Las salchichas ¡No, tarado! Ni creas que se me ha olvidado Que cuando te llamé Ni ninguneaste Como un patán Y además Hace rato No me ayudaste A mover ningún mueble Ah, pero te eché porras A mí de nada Me sirven las porras Yo no necesito a un niño Sino a un hombre Que me respalde Es que todos en la oficina Me estaban buleando Me estaban gritando ¡Mandilón! ¡Mandilón! Y luego, por tu culpa ¡Ciruelón! ¡Ciruelón! En la oficina siempre Te bulean, cuchurrumín ¿Por qué te afectó Ahora más que antes Para que me hablaras tan feo? Pues es que en la mañana Federico también me dijo Mandilón Y cuando te lo dicen Dos veces Empiezas a caer Que es cierto ¿Y qué tiene que te digan Mandilón? Federico mete Sizaña cada vez que puede En la mañana Fue a la farmacia A echar de cabeza Yolanda Por moverlos Un momento ¿Qué? ¿Ahora qué hice? Puchunguita Che Federico Todo esto fue su plan Para que nos peleáramos Con Yolanda Y luego sacarnos de la casa ¿Tú crees? Claro Pero esto no se va a quedar así Nos quería sacar Pues ahora el que se va a acabar saliendo Es él Porque esta también es mi casa Y nada Ni nadie Me va a sacar de aquí Qué sexy eres Cuando hablas con determinación Se fue el niño Y regresó el hombre Ven acá Tenemos que comernos un pollito Oh yeah Glorioso Piqui-pang Cindy Apaga las luces Sanchancro del olvido Haz que regrese mi deli De haber sabido Que se escucha Todo lo que pasa en la casa Me hubiera cambiado Desde hace Oye Cuca Ey Como ves estos taladitos Me quieren correr de la casa Pero de aquí Solo me saca mi deli Bueno si es un albur mi deli Discúlpame Puerta y mada 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 ¡Uñita! ¡Lo tengo! ¡Ay! ¡Ay, no! Ah, aquí estás ¿Podríamos? ¿Quieres hablar o pelear? Hablar Fíjate que estuve pensando las cosas Y si algo me han enseñado los años Claro Aunque son poquitos Es que alguien tiene que ser la mejor persona Tienes toda la razón Yo también lo estuve pensando Y te perdono No, 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 no Yo te perdono a ti Si alguien va a ser la mejor persona aquí Seré yo No, perdón, ni soy yo A ver, me refiero a que alguien tiene que ser La persona más adulta y creo que soy yo Concido, de verdad Tú eres la más adulta de las dos Haré como que no dijiste eso A ver, vamos haciendo una pausa en el camino Anoche me di cuenta que Federico Está amarrando navajas Para sacarnos de la casa ¿Y eso por qué? Porque hace cinco años Una viejita pistosa se confundió Y le rentó esta casa al mismo tiempo A Federico y a Fernando Pero bueno, esta viejita se murió Sin aclarar nada Y ahora El que viva aquí Durante cinco años completos Se queda con la casa Ay, qué ingenioso Quien lo viera Sí, su inteligencia es proporcional A su pestilencia Bueno Pues aclarado el punto Fumemos la pipa de la paz Mira, te voy a dejar poner la sala Como a ti te guste Por mí, no te preocupes Yo ya encontraré un lugar donde ensayar Sin andarme pegando en las espinillas Qué bueno Que entre nosotras hay comunicación Sí Porque entre mujeres Podemos despedazarnos Pero jamás nos haremos daño Ay, señora Toca la puerta Me agarra desprevenido Ya entendí cómo funcionan las cosas aquí Tú y yo tenemos que sacar A todos los demás de esta casa Tenemos Me huele a estación de metro Nos tengo que sacar yo Para quedarme con la casa Y que regrese mi deli Y me necesitas para lograr eso Ellos son dos contra ti Yo te puedo ayudar A emparejar la pelea Es verdad No me estoy dando abasto Ellos son más que yo No Ellos no son más que tú Garañón Anda Hagamos un trato Un pacto secreto De nosotros dos Ay Señora, no Significa no Pero le digo que sí Nomás porque nunca me habían dicho Garañón A ver la otra Ay De lo que soy capaz por ti, Uñita ¿Qué? Ay ¡Ay! ¡Ay, por mí!